Hola, hola mis chicas, mis chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos una vez más por aquí a un nuevo videíto. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, chicas y chicos, hoy estoy por aquí afuera de la tienda de dólar general. Ustedes saben que pues bueno, la tienda de dólar general todos los sabaditos nos está ofreciendo buenísimas ofertas últimamente. Así que pues no es la excepción este sabaduquis, espero que ustedes puedan aprovechar. Recuerden mis chicas y mis chicos que las ofertas que les comparto en estos videos son 100% digitales. Entonces espero que ustedes arranquen con todos los poderes y pues se vengan lo más pronto posible a su tienda. Bueno, me parece que el día jueves estuvimos conversando sobre la tienda de dólar general. Y muchos de ustedes me dejaron saber que en la aplicación, de hecho yo también revisé mi aplicación y no tenía el cupón de 5 oven 25. A veces esto sucede cuando la aplicación la están actualizando, cuando hay algún error en la aplicación. Ustedes no se preocupen, bajo los recibos de la tienda siempre te van a imprimir un papelito de estos. Este papelito tiene el cupón de 5 oven 25 que trabaja igual que el cupón de la aplicación. Hay personas que les gusta hacer más de una oferta con una sola cuenta y una vez que tú utilizas tu cupón digital de 5 oven 25, este desaparece. Entonces, bueno, aquí en el recibo ustedes van a encontrar un cupón de 5 oven 25. Y también para las que no saben, pueden entrar a la página de www.coupons.com y ahí aparece el cupón de 5 oven 25. Ustedes lo van a agregar desde esa aplicación y se les va a agregar a su cuenta una vez que ustedes pongan su correo electrónico y su contraseña. Al momento de dar clic, les va a pedir eso y el cupón se les va a agregar a su cuenta. Por si ustedes no lo sabían, también se pueden meter desde su computadora y buscar el cupón de 5 oven 25 y agregarlo. Así que, bueno, sin más que decir, mis chicas y mis chicos, vámonos adentro de la tienda que les quiero contar estas ofertas que van a poder realizar el día de hoy sábado. Y bueno, chicas, vamos a comenzar con la primera oferta que es una oferta bien fácil para poder aprovechar. Ok, así que comencemos. Bueno, el primer producto que vamos a querer agregar a esta transacción va a ser estos productos de aquí. Ok, aquí en mi tienda no he encontrado, no he logrado encontrar los que cuestan el precio de 1 dólar y 50 centavos. Por lo general me han dicho que esos están en la parte de adelante. Yo no los he encontrado, así que les voy a poner este como el punto de referencia para el primer producto. Ok, estos productos, como les digo, están por el precio de 1 dólar con 50 centavos y tenemos cupón de 2 dólares. Así que este va a ser nuestro primer producto para agregar. Ahora aquí mismo en esta área vamos a estar buscando lo que vienen siendo los productos del Vaporú, que va a ser un producto igualmente que cuesta el precio. Para estos tenemos un buenísimo cupón. Los productos que cuestan el precio de 1 dólar, que son los Big Vaporú, son unos paquetitos largos de 1 dólar. Probablemente ustedes los puedan encontrar en la sección de 1 dólar. Yo ya los he buscado por todas mis tiendas, no los he encontrado. Así que bueno, vamos a estar agregando este producto de aquí. Ahorita que estamos también en el área de los cepillos, vamos a estar agregando lo que viene siendo un cepillo doble de los de los productos estos de aquí. Estos productos de los cepillos dobles de la marca de Crest, perdón, de los de Orapi, están por el precio de 3 dólares. Vamos a agregar. Esta oferta está súper fácil y nos va a quedar súper, súper bien. Vamos a estar agregando también una pasta dental por el precio de 1 dólar de las de Crest. Así que pues bueno, traten ustedes de buscar las que cuestan el precio de 1 dólar. Recuerden, 1 dólar para los productos del Crest. Y vámonos al área donde están los rastrillos por aquí. Vamos a ver si es que encontramos. Ahorita están arreglando la tienda, entonces no quiero moverme mucho por aquí. Vamos a ir al área donde están los rastrillos. Y vamos a estar agregando uno de estos de los del Skin T-Mate, ¿ok? Y para estos tenemos un buenísimo cupón, así que va a ser una muy buena oferta. Ahora sí, vámonos al área donde están los demás productos que vamos a querer poner en esta oferta. Y vamos a estar agregando también a esta oferta un producto del Snuggle, que es este de aquí, por el precio de 2.25, ¿ok? Entonces bueno, por ahí aquí se vería ya definitivo la oferta así. Ve 29 dólares con 75 centavos por estos productos. Vamos a descontar un producto de 3 dólares. Recuerde que compra 2, 1 es gratis, 3 dólares en descuentos. Ahora sí, vamos a descontar un cupón de 2 dólares para los productos del Suavitel, 1 de 2 dólares para los Rolay, 1 de 4 dólares para los Febris, el cupón de 1 dólar para los productos del Crest, un cupón de 2 dólares para los cepillos, un cupón de 1.25 para estos productos de aquí. Y este, ay, este no es el cuponcito para las de los Skintimate. Bueno, para los Skintimate tenemos un cupón de 4 dólares también, ¿ok? Entonces bueno, después de descontar todos esos cupones, vamos a estar descontando 22 dólares con 25 centavos. Después de todo eso, vamos a pagar por esta compra 4 dólares con 50 centavos. Así que, pues bueno, para mí se me hace un excelente precio. Si es que ustedes quieren verlo, pues, por el lado de que se están llevando los productos de Suavitel, 4.50 dividido para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 productos. Cada producto nos queda por 40 centavos. Así que bueno, para mí se me hace un excelente precio. Si ustedes lo quieren aprovechar, pues adelante. Ahora te voy a dejar otra oferta muy diferente para que la puedas aprovechar, porque como es mi caso, miren, en mi tienda no hay estos productos que nos están quedando súper económicos. Entonces yo les voy a dejar otra oferta por aquí en caso de que ustedes la quieran aprovechar también. Ya que es una oferta, pues, muy, muy, muy tentadora. Así que vamos a ver qué tal. Para esta segunda idea de compra, vamos a sacarle ventaja a lo que tenemos ahorita, en especial, del papel higiénico. Bueno, este, esto ya es cuestión, pues, de que ustedes lo quieran tratar. Y bueno, déjenme agarrar solamente. Voy a agarrar un paquete por aquí. Porque están, este, están arreglando por aquí la tienda. Entonces solamente voy a poner un paquete de estos para mostrarles cómo nos va a quedar este especial. Lo que me voy a mover por acá para, este, contarles cómo va a estar la... Bueno, me voy a ir por todos los productos de una vez. Y me voy a poner en un ladito para contarles a ustedes cómo va a estar el especial. Porque si está un poquito difícil, como que, yéndome para todas partes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos por aquí. Voy a estar agarrando un producto de estos por el precio de 3 dólares con 50 centavos. Vamos a estar agregando este producto de aquí. Y voy a estar agregando también unas, un cepillo de dientes, ¿ok? Bueno, véngase para acá que les voy a enseñar cómo está la cosa. Ustedes saben que en la oferta de los productos Scott, tanto toallas como papel, tenemos un pequeño D-Time, ¿ok? Aquí, este, los productos están aplicándose como que nos están cobrando al precio regular, pero al momento de pagar se están aplicando los descuentos que tenemos vigentes más el descuento instantáneo. Bueno, para que no se me confundan aquí, lo único que ustedes van a tener que hacer es que van a tener que comprar lo que viene siendo cuatro paquetes, cuatro paquetes de estos del Scott por el precio. Las servilletas son más caros que los papel higiénicos, ¿ok? Las servilletas les van a contar cómo que les están cobrando el precio de 5 dólares con 95 centavos, ¿ok? Entonces, aquí, si esto todavía sigue funcionando, sería 5 dólares con 95 centavos por cuatro productos. Sería un total de 23 dólares con 80 centavos, lo que vamos a estar sumando a esta compra. Voy a estar agregando un producto de estos que cuesta el precio de 3 dólares con 50 centavos, ¿ok? Y voy a estar sumando un producto de los cepillos de dientes por el precio de 3 dólares, ¿ok? Entonces, ahí se nos hace un total a pagar de 30 dólares con 30 centavos. Voy a estar descontando la cantidad de 1 dólar con 95 centavos cuatro veces por cada uno de los paquetes que me estoy llevando. Cada paquete ahorita en el especial está a 4 dólares, ¿ok? Pero este escaneando como que nos lo están cobrando a 5 dólares con 95 centavos. Entonces, voy a quitar la cantidad de 1 dólar con 95 centavos por cada paquete que me llevo, o sea, por cuatro paquetes. Mi total va a bajar a 22 dólares con 50 centavos. A estos 22 dólares con 50 centavos le voy a restar el descuento instantáneo que vienen siendo 4 dólares, ¿ok? Mi total baja a 18 dólares con 50 centavos. Voy a descontar el cupón de 5 dólares en 25 para esta compra. Voy a descontar un cupón de 2 dólares para los cepillos y un cupón de 2 dólares y 50 centavos para lo que vienen siendo los aromatizantes. Por cuatro paquetes de papel higiénico, un cepillo dental doble y un aromatizante, voy a tener que pagar la cantidad de 9 dólares por 4, 5, 6 productos, ¿ok? Esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. No quiero que se me confundan por aquí. Si ustedes quieren aventarse esta compra, simplemente traten de completar o sumar los productos porque, pues, si es que lo hacen con el papel higiénico, solamente van a estar ahorrándose 4 dólares extra. Aquí se están ahorrando 1.95 por producto. Entonces, pues, básicamente la compra nos quedaría 9 dólares, como les digo, 4, 5 dividido para 6 productos. Cada producto nos queda por el precio de 1 dólar con 50 centavos, que es buenísima la oferta. No les puedo poner todos los papeles higiénicos porque ya están viendo que aquí está un poquito la tienda, pues, se están arreglando. Pero, pues, definitivamente un precio de locura para poderlo aprovechar. Entonces, por aquí les dejo estas dos opciones de compra. Espero que ustedes lo puedan aprovechar, que se vayan con todos los poderes. Pues, definitivamente es una oferta buenísima. Y nada, mis chicas, déjenme saber aquí en los comentarios. Espero que este plan de ofertas les haya gustado. Y, pues, bueno, vamos a ver cómo nos va este día. Espero que a ustedes les vaya excelente. Y, pues, bueno, que estén bien, que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós. Adiós.